Claro, y en una jornada posterior también a un nuevo aniversario del 11 de septiembre, hay balances en un carabinero quedó herido, se registraron barricadas, enfrentamientos también durante la noche y Felipe Hernández está en pantalla, nos va a contar de este balance de las últimas horas. ¿Cómo está Felipe? Buenos días. Muy buenos días, Fresia, con una mañana bastante heladita. Está muy, muy helada esta mañana, pero con muchísima preocupación, por cierto, también, porque lo que ocurrió durante la jornada de ayer, todo el día, la verdad, fue absolutamente preocupante y que llama la atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que ocurrió desde la mañana temprano con la romería hacia el cementerio general, donde al menos 5.000 personas se participaron de ella, pero un grupo importante de ellos, bueno, se descolgó de esta romería, la que siguió su curso normal, tranquilo, pacífico, hasta el cementerio general, pero un grupo importante de sujetos, premunidos de elementos, de artefactos incendiarios, principalmente bombas moloto, también fuegos artificiales, comenzaron a atacar a carabineros en el sector de la Alameda, ahí partió todo, en el sector de la plaza Los Héroes, luego se fueron descolgando algunos y en diferentes puntos de este trayecto hacia el cementerio general, bueno, comenzaron, estuvieron realizando estos ataques a personal de carabineros, personal, por cierto, uniformado que tuvo que salir a disuadir estas situaciones, las más complejas, tal vez, en 12 focos, uno en el sector de Teatinos o Nataniel, con la Alameda, donde frente al fróntice del Palacio de la Moneda, bueno, se dio el hecho más grave, una gran cantidad de bombas molotov que fueron lanzadas en ese sector y que terminaron con esta situación gravísima de 12 carabineros que resultaron afectados, lesionados, producto de elementos que les quemaron la piel, en este caso, y fueron trasladados de inmediato hasta el hospital de carabineros. Otra situación ocurrió también, la violencia ocurrió también en el sector de las afueras del cementerio general. Por largas horas hubo enfrentamientos entre estos sujetos que la mayoría estaban encapuchados, para no decir la totalidad de ellos, encapuchados, y que lanzando bombas molotov, fuegos artificiales, también elementos contundentes como piedras, realizaron estas acciones durante largas horas. Las que se extendieron hasta pasadas, la medianoche incluso, hasta hace muy pocas horas, en diferentes puntos de la región metropolitana particularmente, en el marco de la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre, 49 años del golpe de estado de 1973. Y es en ese marco que se produjo una de las situaciones más graves, que vamos a pasar a comentar, y que tiene que ver con un subteniente de carabineros que en la comuna de San Joaquín resultó herido a bala por sujetos que dispararon entonces en contra de un piquete de uniformados. Estamos hablando que resultó herido en uno de sus tobillos, por lo tanto fue trasladado también de inmediato hasta el hospital de carabineros donde fue atendido de urgencia. Ahí se determinó que sufrió una fractura en uno de los huesos que componen el tobillo, de uno de sus pies por cierto, y afortunadamente está fuera de riesgo vital. Tanto los dos uniformados que resultaron lesionados en la mañana, como el carabinero que fue herido en la noche, fueron visitados por el general director de carabineros Ricardo Yañez en el hospital de carabineros mientras estaban siendo atendidos en ese centro asistencial perteneciente a la institución de carabineros. Y bueno, fue en ese marco que también se dio toda esta situación. Barricadas, lanzamiento de bombas Molotov, enfrentamientos con carabineros, también en diferentes puntos de la región metropolitana. Solamente para comentarles algunas situaciones. Antes de las diez y media de la noche, había barricadas en el sector de la Hermida. También había un intento de una quema de un bus del Transantiago. Esto en Conchalí, para ser más preciso. Hubo algunos disparos hacia ataques a algunas comisarías, disparos en alguna de ellas. Estamos hablando de que ocurrieron muchísimos, muchísimos incidentes. En algunas de las autopistas interurbanas, en algunas de las autopistas concesionadas de la región metropolitana, también hubo cortes por barricadas. Largos minutos de corte que obligaron a las concesionarias a cortar el tránsito en dichos lugares, debido a que estaban justamente con estas barricadas en el sector. Bueno, son algunas de las situaciones que ocurrieron durante la madrugada, durante la noche de ayer también, y que se dieron en este marco, en la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre. Carabineros entregó algunos detalles con respecto a un balance de lo sucedido en la jornada de ayer, y que se suman justamente a las tres personas que fueron detenidas en la mañana. Bueno, hubo más antecedentes con respecto a esta situación. Ya les voy a seguir comentando cuáles fueron los otros hechos graves que ocurrieron durante la jornada de ayer. Revisemos las palabras que entregó Carabineros. Que mantenemos un oficial de Carabineros del grado subteniente, lesionado con un impacto balístico que está siendo atendido a esta hora en nuestro hospital institucional. Fue herido en el sector de las 50, Comisaría San Joaquín, y se encuentra al momento fuera de Río Govitano. No obstante, esta agresión que ha sufrido este carabinero, hemos tenido una serie de incidentes en sectores del Gran Santiago, que dicen relación con ataques cuarteles, y una cantidad importantísima de ataques con armas de fuego y elementos incendiarios hacia el personal de Carabineros. Estamos dando por finalizar esta jornada del día de hoy con nueve detenidos por desordenes graves. Ahí está entonces las palabras de Carabineros. Pero yo les comentaba que antes de las 22 con 30 minutos ocurrieron bastantes hechos. Se los voy a pasar a comentar solamente para que se tenga algún tipo de consideración con respecto a la cantidad de episodios que ocurrieron en la región metropolitana. Estamos hablando que, por ejemplo, en la comuna de Peñalolén, como les había mencionado, barricadas en Grecia, sector Lormida, manifestaciones que obligaron a cerrar la estación Grecia a esa hora. Recordemos que el metro funciona hasta pasada las 23 con 30 minutos, los fines de semana. Por lo tanto, hubo que cerrar la estación del metro Grecia. Esto es la línea 4. En la estación central, barricadas y disparos a Carabineros en Villa Francia. 12 carros policiales con impactos de bala. En Pedro Aguirre Cerda, en la población La Victoria, barricadas. Ataques a cuarteles policiales, dos en particular. La 54, comisaría de Huachuraba, en La Pincolla. Y la 62, comisaría de San Bernardo, con disparos incluidos. Y en Conchalí, como les había mencionado, robaron un bus del transporte público, el que intentó ser quemado, pero fue frustrado por Carabineros. Después, más tarde, eso sí, lograron quemar un bus del Transantiago en otro punto de la región metropolitana, no en la comuna de Conchalí, pero sí lo consiguieron en ese sentido. Bueno, son algunos de los episodios que ocurrieron durante la noche y la madrugada de ayer que marcaron esta jornada. Yo les comentaba también de esta situación, también lo escuchábamos en la palabra de Carabineros, y que tiene que ver con este subteniente de la institución que resultó herido a bala con un impacto justamente en uno de sus tobillos. ¿Cuál fue el balance? ¿Cuál fue el parte médico que se entregó por parte del Hospital de Carabineros? Ese es lo que los invito a escuchar a continuación. Se ingresó un subteniente con una lesión balística en el tobillo, se estabilizó, se llevó a rayos, se iniciaron las primeras atenciones. En las imágenes aparece una fractura del calcaño, que es un hueso que conforma al tobillo. Está estable en este momento el funcionario. Las características de las lesiones son graves por la fractura que tiene la lesión. Ahí está entonces las palabras de el médico que atendió justamente, o el miembro del equipo médico que atendió a este carabinero, que resultó lamentablemente herido a bala en uno de sus tobillos, y que resultó finalmente con una fractura en él. Comentarles también, y esto para ir cerrando, lo que tiene que ver con los incidentes graves que ocurrieron en la noche, que un camarógrafo de Televisión Nacional resultó también herido. No se sabe con claridad de dónde habría salido este disparo, pero sería un perdigón el que terminó impactando en su mentón durante la jornada de ayer. De hecho, en el sector de la hormiga, la prensa que estaba apostada en uno de los lugares que se había utilizado para poder realizar imágenes principalmente de las cámaras de televisión, bueno, también fueron atacados. Afortunadamente, ahí no ocurrió mayores consecuencias para los colegas y camarógrafos que estaban ahí trabajando, pero de todas maneras tuvieron que huir del lugar debido a que los ataques se estaban volviendo cada vez más complejos. Les enviamos un saludo y una pronta recuperación al colega camarógrafo de Televisión Nacional para que se recupere lo antes posible.